Pese a que Carlos Alberto Moreno Alcántara, secretario de Vialidad y Transporte, indicó que ya se encuentra vigente la Ley de Tránsito y Movilidad, que complementa la Ley de Transporte, en la que se establece que para evitar el exceso de pasaje en los taxis colectivos foráneos, solo se permite transportar a cuatro pasajeros. MVM Televisión salió a las calles a preguntar a la ciudadanía si tiene conocimiento acerca de cuántas personas deben transportar los taxis foráneos. En su mayoría, la ciudadanía dijo que mínimo deben ser cinco pasajeros. ¿Máximo cinco? Cinco. ¿Cinco taxis? ¿Cinco personas? Se supone que son cinco nada más, ¿no? Tres atrás y dos adelante, pero unos carros tienen la parte de adelante muy chico y se sienta uno y nos lastima la espalda, nos lastima todo, pues porque va uno así, pero pues, ¿qué hace uno cuando tiene uno prisa? Respecto al incremento de las tarifas que, a decir del Secretario de Vialidad y Transporte, se realizarían de acuerdo a cada localidad, taxistas anunciaron que el incremento se dio desde el mes de febrero y que es de un 20%. Este aumento es por la gasolina y no por la aplicación de esta ley. La central de Abastos es un punto de reunión de rutas de taxis foráneos. En este lugar es común ver que, a pesar de que se cuenta con la vigilancia de la Policía Vial y Tránsito Municipal, las unidades de taxis foráneas suben hasta seis pasajeros. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.